buenos días señores aquí nos encontramos una vez más en pirámide vamos a hacer la primera pesca con francisco venimos y luego lo va a agarrar la lluvia señores hoy pero pues todo sea por el stripe así que vamos a pegarle con todo lo que venga señores y pues ahí saluditos para todos esperamos que sigan suscribiendo gracias por por seguir mirando mis vídeos por seguirse suscribiendo entre más rápido vamos mejor es para que hagamos la rifa señores así que ahí estamos señores siempre agradecido con dios porque sin él no somos nadie señores y en el nombre de él vamos a sacar unos buenos manjares hoy vamos a llevar de hoy de pirámide mi primera pesca en el año así que estamos señores saluditos para todos acompañan en esta aventura y aquí francisco el mero mero de la crappie estamos señores acompañan esta aventura vamos a continuar el primero francisco señores no es el stripe miren nomás si es el stripe y en el primero señores la net la net la net señores vamos a poner la net dónde está esa cabezón uuuh cachulada híjole francisco no pues uuuh miren nomás señores empezando el día con francisco aquí así que estamos señores vamos a continuar porque empezamos los días y no más cuando están señor francisco primero de pirámide miren nomás señores ahí estamos señores y a la abuelilla otro más otro más este si se trae señores miren nomás miren nomás como la vez mi gente ahí está miren ahí está miren mi gente ahí está miren mi gente la belleza de mojar que cayó que cayó démonos aquí en el rato y no más mi raza os puedo enseñar para que miren las bellezadas que agarramos aquí en pirámide señor miren nomás miren miren qué les parece mi raza miren aquí estaba con francisco miren un rato en pirámide que es nomás pura yumba yumba ahí estamos señores vamos a continuar otro señores captura señores aquí estamos señores aquí estamos y nos vamos señores ya encontramos los stripes señores esperamos que se activen ya ahorita tarde vamos a ver oh no si no 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 ahí estamos viene otro viene otro con francisco eso si no 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 pero está bueno pero está bueno ahí está vamos señores con los stripes aquí están los stripes señores miren nomás miren nomás ahí está señores ahí está ahí estamos señores vamos a continuar otro otro señor otro señor y no más otro no sé qué es pero ahí tiene señor otro cabezón otro señor otro señor otro señor otro señor otro señor este es un buen stripe este es un buen stripe la nepa para la nea aquí la nepa ahí lo tiene usted miren 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 ahora miren ya están entiendo ah bueno no s pero jamás ahora miren amos ya que tenemos vamos a sacarnos se siente como un bares no bueno otro otro más aquí señores otro más este padre que sí es striper señores este sí es striper señores este sí es striper señores este sí es striper señores por lo que veo es striper señores está grandísimo señores el animal miren nomás señores miren nomás qué belleza una nueva cañita que me hizo don Ignacio como pueden ver aquí una belleza esta está grande señores no quiere para arriba señores miren nomás miren nomás señores aquí estamos no sé qué será pero la verdad está demasiado pesado en una línea de 6 la verdad no sé cómo qué resultado San Francisco ya se anda cayendo ahí ya vamos a ver qué clase de monstruo es este miren nomás no sé qué es esto señores ya me duele el brazo señor vamos a hacer un caimán un gran cabezón la verdad que no sé qué es pero espero que sea un buen striper uh para abajo di una vez no este es el striper uh 10 libras esperamos uh mira para abajo la verdad que me cansé mi gente como pueden ver está grande porque no quiere flotar arriba uh miren nomás miren nomás señor y esto qué será mi gente la verdad no sé qué será pero esto es puedo jalarlo muy fuerte porque mira para abajo se va para abajo como no tiene ni idea uh miren qué es esto señores dios santo dijo el liceo vamos a pelear hasta donde podamos mi gente porque si es un buen manjar dios santo que los socorra va a ser una sirena mi gente miren uh la verdad mi gente miren miren nomás señor qué va a ser esto no sé ya no sale arriba miren nomás de la cola traigo ese gran animal señores miren nomás señores mira qué tremendo bagre miren nomás señor miren tremendo bueno señor aquí ya francisco ya con sus cabezones quedaron pedo unos stripes yo pedo unos también así que gracias a dios que aquí estamos ya nos vamos saluditos para todos mi gente verdad así que ahí estamos miren ahí están los buenos manjaros que caeron ahí están en la hielera también otros así que ahí estamos señores saluditos para todos esperamos que este video sirve para algo así que ahí estamos mi gente bendecido y pues saludos para también para norma eduardo y a rosario ignacio ahí estamos también saluditos para ellos pues dios siga bendiciéndolo grandemente y pues sabemos que siempre hay pruebas y pues dios sabrá el propósito para cada persona mi gente así que saluditos para ellos que Dios los bendiga siempre los cuide ahí estamos señores vamos por la casita así que hasta la próxima mi gente chau